Si yo, si yo te adoro, quizás la culpa fue mía, que no supiera que moriré desde el principio. Descubrarte, mujeres, yo quiero verte bien, llenarte que tú tienes. Tú te dices, yo estoy quieto, pero después, anoche al mismo yo empecé en este poder. A que el viejo pasé, demoré cruces de todo el peor. Como fue la fe en el día de entreguir a nuestro amor, la chocó y la guía que brinda en el amor. Con negro, morena y el cielo, amor y igualdad. Y en el cielo, muy enamorado, y yo sobré en paz y la ilusión, porque no estás a mi lado y soprobar. Cada goza de luz de la marina, que no la estás tan rico, se ha llevado un poco de tu amor. ¡A la 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 ¡Suscríbete al canal!